Buena, 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 Irelia, 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 por favor, la mata, ya, murió la Irelia, no puede, por favor, no, que es esto, mata la karma que sea, la clave, hoy, por qué me toca un ítem de support, WTF, creo que es por el cometa arcano, vamos a ver, vamos a acceder a la pasiva, la W, Sí, es que está cuando lo, yo lo veo en el mundial, cuando veo esta skin me encanta por lo, la animación que tiene, mira, primero que todo, tenis, ¿Con Miss es FreePL es ganar ahora? Sí, bueno, espero que sea así, otro día jugo a Miss, o sea, otro día así como, no sé, así como dos semanas la serafine que agresiva, ahora lo mato la serafine la mato, no es que me haya cobardado, pero no quería pelear podría gankear ahí es dale dale a rojo tenemos cuarto flash la aquí sí, pero si, no le tenía fe es que la... esa fe no ha llegado y ni la tenían en el peamiento, creo ya vamos se vendió la karma ahí te cubro ya se escapa ya saqué 6 saqué 6 pero no tengo ni mana what? por qué me pega la torre ya va a salir no tiene 6, yo no tengo mana para pelear ole, que buena la serafine me vigila mi amor sí, no me daría de baquear tengo que curar igual pero... pero no ahora que te curé con una habilidad que yo ni daría nunca la he ocupado no, la... no, la se me laqueó todo ¿tú? uno uy señor cuáles y crees me malg chose la r me iba a decir que la serafine se ha llevado todas las kills perdón pero está winning hay un problema así porque la irelia vamos a jugar alguna hueá con un papá germe y dormir que espero no será no sé si tuviera más maná oh no, farmé super mal esta segunda alea salve como 20.000, debería tener 80 pero pero bueno me da para comprarme crítico y el melgón no parece bien ser el melgón qué le pasa otra araña o no pero hermano ay 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 cuidado cuál irelia no no oh shit pero qué hace la la araña no me mata omg qué pasó ahí nada nada cuando pasan estas cosas significa que hay que hacerle pere a la miss y yo carrera yo le dije si la alegría le está jugando super bien es el problema que la alegría le va a ser el problema ya no está tan winning como dije antes no 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 Tampoco lo he buscado Heal a chef Esperate, tiramos placa acá De ahí no se ponen Ven para acá, no me vamos a meter la placa Uy, tenemos que ir a la torre también igual Ya no alcanzamos ahora, pero Uy, todo, te apareció la karma Cuidado No, será? Será, no? No tengo R No, están andando ahí Ay no No, no, no No tengo R No tengo R ¿Qué hice? Voy a conectarme dentro de poco, a estar despierto Estoy terminando de ver una película Me duermo tarde, ok, al día más, ok Nos vemos, ahora le pego al novio ¿Quién dice eso? El Sawi Nos van a tirar Nos van a tirar Eh, botes ¿Pudís venir? No, creo que la tiraron Es que mire la torre de no Está re milkeada ahí, wey No, pero si la riven, la única que queda mal Si se juega por mí Ay, mire la serapena se está armando daño en vez de Pela No, pero está bien, pues no, no falta P Ah no, pues podría P también No, ¿qué hizo? Pero perdón ¿Qué está haciendo mi team? ¿Pero por qué gastan flash al P? O... Y la Ki también Ah, la Ki no tiene flash al mismo, acuérdate Oh, era Qué guay he hecho la... La Ki también Tengo matagraken ya Así que estoy Estoy pegando Salgo coleccionista Y soy imparable ya Ay Ay Bueno Llega el 100 de farm Hay que haber farm a la Vayne, pero bueno Uh... Vienes la Sejuani Vienes la Sejuani Ay, vienes la serpa Ay, son las dos del Freljord Aniria y Sejuani Hay que he hecho que los del Freljord Son los que tienen más CC Porque como son de hielo Tiene como sentido eso Pero igual es... Es el cabrón Ah, bueno No importa, me sirve Me sirve Uy, pero el anime ha girado a mí Si No, Llega me da miedo Muere No, dime What? 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 What the shit? Bueno, tenía fugida tener en mente una Viva así fui morir Tenera me metí una cuva Así fui morir Pero... Que? Cargando la letra Pero que... Pero que... Nuevecientos... Pero... What? ¿Qué pasó? Por lo menos la maté, pero ¿cómo? ¿Qué le pasa a la vida, hermano? Está muy tilt. No me dio ni tiempo de tirarme el curar. No me dio ni tiempo para eso. ¡Incarriables! La serafín flasheó la nada. Pero si nos vamos a matar. Es el único que va mal en la Riven y... Oye, ¿por qué la vengo a 1-3 si va a 1-0? Pero por eso, hermano, si se gana, sí. Hay que focusar a la Irelia y a la ni. No, 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 si la crítica es malísima. Pero no puedo ser eso. Ya, pero bueno. Vete, 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 vete. Le va. Ojo. Cuidado, Ángel. No. Toma, no. Pero, hermano, me están enfermiendo toda la jungla, esto, weón. Toma, no. ¿Mirón, no sé, uniformeado, weón? ¿Qué está haciendo? Está refarming. A ver. ¿Cómo le va a un po? ¿Madre a la R? No, pero... ¿Madre a la R? Ay, pero por favor. No. Ah, apague el plato. ¿O no? ¿Madre a la R? Por favor, madre. ¿Con? No, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Vete, vete, vete. Cuídale al Drake. Se saca a otro level la... La chancha. Se da la Vayne por atrás. No te des tantos aires. Ya. Ángel, dragón, dragón, por favor. Sí, sacamos. Ganamos los Drake, ganamos la partida. Pero Vayne. ¿Por qué la Vayne retrocede? Sácalo rápido, sácalo rápido. Ruchando que la Irelia está en base. Y... Ah... No son más que simples, marinero. Ah... Ah... No son más que... Ay, ay. Ya, pero por favor. No, 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 no. La te he pagado. Prrrr... ¿Pero por qué la Seraphine me deja tirado? O sea, la Seraphine es mi support. Pero... ¿Pero por qué se está naciendo el dragón? ¿Pero por qué no la Seraphine no me hace pel? Sí. ¿Te iba... Iba a 4-0 yo? Nah... ¿Qué está pasando? Qué rancio. Y piensa que perdieron por la curamina. Pero... Juan se la hace Juan y muy que eso, mira a la Kaelin Llegando a Pocah, loco pueden dejar de pelear, la puta madre para que pelean Ah la chicha no la mato No se la mato eh Pero por que se... Seguimos 700 te juro No se bien Mano por lo menos me hice una doble Ah no se la acarreo Le voy a sacar Cortakura Ya mira, tengo... No la veo Oh gente Lo que pegue Mano se estoy pegando a God Ay que el nuevo dragón Estoy muerto aún Ah pero le hice mierda No, no se lo robó No, no, no Te te voy a robar Ay me traigo de ahí Rey No Riven, ahora está el prot No Riven, murió la Riven Se puede curar Tiene un sabor Ah, es una asco Levanto Oh pero mira Oh pero mira me fedie La IRL está muerta Pero tiene DP, pero no sé si lo tiene ¡Muy, no será! ¡Oh, la kit se fanada! No, hermano, ¿viste cuánto se pasó, guan? No, no ¡Ay, qué rancio, guan! ¡Ay! ¡Pero si ella mismo peleó! ¿Qué pasa? Yo soy el único que va bien ¡Ay! No sé nada del recordatorio, pero es que... ¡Cinco! ¿Para qué pelean? ¡A ver, decime! ¡No, pique la banda de la chicha, guan! ¿Para qué es la cara? Ya, hermano, tengo para el recordatorio No pelean, o sea, pelean cuando esté yo Hermano, yo un choteo a la karma y a la kit Espéreme, tengo recordatorio Uy, saqué tu ítem en menos de cinco minutos te arregla rápido No, si estoy pegando a Wood Problema a la Irelia y la Nive ¡Uy! ¡Cuidado, Ángel! ¡Buena, buena, buena! ¡Varón, ojo! ¡Ganamos! ¡Ganamos una TF acá! ¡Uh! ¡Dale! ¡Uh! ¡RQ! ¡La Irelia! ¡Protéjame de la Irelia! ¡No, lo que te jugué! Tranquilo, tranquilo ¡No, pero! ¡Ay! Mi hermano no tenía flash que era atrapón suerre ¡La matan! ¡Murió! ¡Por favor, pato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dragón! ¡Saca un barón nomás! ¡Vamos, Matías! ¡Todos! ¡Bueno! ¡Mmm! ¡La Irelia! ¡Me dieron bien la E! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Si! ¡Ca chancho que tiene! ¡No! ¡Fueron entre 4 a la B.I. ¡Ja, ja! ¡Pero si la B.I. no es la M.A.F.I. ¡M.A.F.I. soy yo! ¡M.A.F.I.! ¡No sé que en el pedazo de ellos! ¡Tanto en top! ¡Fueron la B.I. puede defender! ¡Ah! ¡Dragón! ¡Ah! ¡Dragón! ¡Es de Panasa Cuentón! ¡Porque si le disparáis fuera de tu campo de visión ¡Ah! ¡Manuel! ¡Hola! ¡Cu! ¡A uno de ayer! ¡No vamos a ser afines! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No tengo sentido! ¡No! ¡¿Cómo que arriesgo?! ¡Cállalo que le pego! ¡250 por básico! ¡Oh! ¡Tiene más la R! ¡Ah! ¡Ah! ¡Matamos! ¡Eso! ¡Ay! ¡Las de Juani la dejé a nada! ¡Pero es que tiene más la R! ¡Las de Juani se me va a tirar a mí! ¡Así que acá! ¡Protéjanme! ¡Ay! ¡Nos van a cerrar! ¡Carpemos! ¡Carpemos! ¡Tira! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Que cazanme! ¡Que eso! ¡Jajaja! ¡Vac! ¡Oh no! ¡Uuuuuh! ¡Mi señoras! ¡Muy bueno! No, vámonos Ángel, córrele, yo dije no tengo R Como dicen los mexicanos, vámonos a la verga Pagil para todo, pero que hizo, que hizo, que hizo, que hizo, que hizo, que necesidad de eso, It's a bea denunciado , 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 ay como hoy mi corazón no te salvaba a riven riven que haces lo que está haciendo la riven no sé carlos para no ser no hay visión y si me desean que de caputo van a ser barón no se lo mataron dale no pucha gasté flash no pero la riven asoció ya sé no pueden hacer barón uuuh la hace juan no no la hace la ve la hace ¿qué hace? ¿por qué gastó el? no tiene sentido no no es que había gastado el flash el furado buena 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 por favor la mata ya murió la irelia no puede por favor no ¿qué es esto? mata la karma que sea vete ángel vete 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 es que ay ¿por qué gasté flash y curaran de nante? vete banco te banco te banco dale rápido dale si te banco dale rápido 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 no ángel dale por favor una ya no 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 se me tiró el cronómetro no se me tiró a la dame riben ¡Israeli! ¡No! ¡Israeli! Le llevo un vasimo a la una Mano, la mata No la mata No la mata ni cagando Mano, no se me tiró el cronómetro No se me tiró Ay, que rabia Era tirar el cronómetro Y no se tiró, y lo tengo en el número 2 Oh, no se te viene El piso sale miller No, por lo menos nos lo llevamos nosotros Lo rompió el lorto Obvio que sí La partida de ganar y sí que perdía No somos todos flyers Ay, no Se la partida de ganar Ángel, ah no, se fue No, no se lo tiró, no se lo tiró Ay, maldita Irelia Apur Irelia Es una desgracián Es una curiosidad Es una chispa Es una chispa Yo dije Entre la Reven y Irelia Solo uno va a ganar Pues Dije o carrea la Reven O la Irelia carrea Ay 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 Este es que lloro Me faltan 300 paladas Ahí estaba la Irelia No No, sale de ahí A buena No, pero que hace Pero WTF Que hace Ay Y por que pinguear Fue una mire pija loco Tengo pala ángel Pero tengo que defender esta torre Tus ojos amenazan tempestad Y por que se va a farmear Si no tenemos base Esta era Que pena Serafine gastó la R Que suicidó Murió la Dace Juani No, no murió Riven Pero la Nivea Pero la Serafine que hizo Ay, estos de donde salieron No 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 Lo limpio Súper rápido Espera Tengo ángel Tengo ángel Le pego Ah no Se voló todo Uhhh La Nivea Bueno Le dejé para cruzar Tienes miedo Tienes miedo Me tienen miedo A mi Pero es que el problema Es que me cesean Y Saga el pato Mira ¿Qué está haciendo? Bueno, bueno Tampato, Luz Tampato, Luz Corre, corre, corre No, déjame miedo Ah, pero corre más rápido que yo Ah, ni que fuera Usain Bolt Para correr Igual está viva la Sujuani Lo sacamos rápido Backeamos Y Ah, no me ha cambiado el cuerpo Sale Pero Mana no ¿O no tengo mana? ¿O no tengo mana? Nada es lo mismo Si va y pasa Si o no Bueno, si me lo derrame Que la cara va a ser lleno No, pero ¿Por qué viene a molestar? ¿Yo? No tengo R Dale 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 Celeridad Todavía no llega Ah, llegó Sacámoslo rápido y vaquemos Sacámoslo y vaquemos Back, back Nos podemos ayudar Pero ¿Por qué me llegaron? Oh, que buena anima imbécil Oh, que buena anima imbécil No, perdido, perdido, perdido Pago el pato a la Nivea ¿Vale la Nivea? Sí Se me dio Ah, quieren cerrar el game Ya Oh, que van a la Nivea No, pero va a tener que backer No, pero va a tener que backer Aquí, cuidado, te van todos Ángel, vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Que no me voy a comprarme una poción No, hombre, te vas a coger Uy No, 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 no Se me va a robar Me compro el elixer Este que ya no tengo como miden Yo defiendo acá Por más, no se dice lo roba la linde, hijo de la cara Ayuda, 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 ayuda Ya, defendí, defendí Voy, 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 voy Oye, 42 minutos Está la Nivea acá Ah, no, estoy sacando todos los efectivos, Juan No, no pasa si la niñe Cachete Vamos a dar la idea, ¿no? Si te dé Oye, chiste Mano, nunca había farmeado tanto, mira, 328 minions Estoy jugando wood A ver estos wards Estos wards Vata, güey Voy a que pelear, güey Tenemos a entrar Sí, proteja, protejanme la de Lady Tengo la poción de... Tapa Tolú, tapa Tolú Síganlo, síganlo, síganlo Ah, se va a tirar Ya gastó todo, cagó, cagó a morir Sí No, desgraciada, no te vay tú Ya Oh, pero la chancha, ¿cómo corre? Si te voy a morir igual Dale, Lirelia Me lo chinté la mea, por sincero Oh, está Lirelia acá, está Lirelia acá Muere, 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 muere Muere, muere, muere ¿Qué eso? ¿Qué eso? No, el escudito GG GG Ah, bueno Mano Qué fútbol Carrié Mírenme Dale, Riven Nada, qué hermoso ¿Te cuento lo mejor de esto? Oh, let's go box class Sí Sí T 잼 Bita Bita Mírenme Or ¡Suscríbete!